¡Gracias! 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 Que es imposible la vida, la que recuerda encendida a quien que un día cayó, la que persigue el calor que abraza y que da conmigo, la que remueva en sus hijos Yo soy, por algo mejor, no soy de esta generación la que hoy busca un nuevo camino, para recuperar el tiempo para sentir en un sonido, dejado a limpiar los tiempos Yo soy, por algo mejor, no soy de esta generación la que hoy busca un nuevo camino, para recuperar el tiempo para sentir en un sonido, dejado a limpiar los tiempos yo soy, por algo mejor, no soy de esta generación Yo soy, por algo mejor, no soy de esta generación Yo soy, por algo mejor, no soy de esta generación ¡Bravo! 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 Gracias.